Arroja los pollos, escupe las vallas, y lanza a petardos, gritando en un lugar, gritando en un lugar, insultando a los barcos, votando a los narcos, defendiendo a Franco, gritar libertad, acudir los calles, ganos, empuñando rojo y gualdas bicolor, con la costa y pachalecos. Vamos a putear a Sánchez hasta el fin, se hace calor, a sus tradiciones, se piden respeto, moviendo un capote, gritando chapote, muñecas inflables, un casco de blandes, se juntan los nazis y un tío de Teruel, acudir los calles, ganos, empuñando rojo y gualdas bicolor, con la costa y pachalecos. Vamos a putear a Sánchez hasta el fin, se hace calor.